Hola gente hermosa, ¿cómo están? Hoy espero estén todos muy bien, yo soy Heldamun y hoy les voy a mostrar donde pueden encontrar un increíble tesoro Bueno gente hermosa, estamos aquí disfrutando de esta hermosísima melodía después de haber descubierto algo que pocos conocen casualmente estaba buscando santuarios por esta zona cuando noté esta pequeña cueva cruzando el precipicio seguramente todos se estarán preguntando pero Gilda, ¿dónde estás tú? y yo les responderé como el buen anfitrión que soy Bueno pequeños, estamos en una de las torres de Gerudo justo al lado de la meseta Berilia es una de las torres que sobresale de un gigantesco agujero y es por esta zona donde vamos a encontrar este peculiar escondite donde se encuentra este increíble tesoro aquí mismo lo estaré marcando para ustedes llegar a esta torre no es tan complicado lo único que necesitan hacer es saltar a los aires con ayuda obviamente de su poder y llegarán sin ningún problema en mi caso no lo hago porque yo no lo tengo activado pero con gusto llegaré de esta forma espero, espero llegar porque si no será una caída muy dolorosa bueno gente, como les iba platicando hace unos momentos esta cueva la encontré casualmente mientras estaba buscando algunos santuarios a primera vista se ve como una simple cueva pero mientras te vas acercando la pierdes de vista por un solo motivo una vez que ya estás cerca no distingas la cueva porque está obstruida por una gigantesca roca por eso mucha gente no se da cuenta de este detalle la ven de lejos abierta pero de cerca se está cerrada ahí está el secreto bueno aquí nos estamos acercando a donde está este increíble tesoro para entrar es bastante sencillo lo único que necesitas es tu bloqueador bloqueamos esta roca de aquí y la golpeamos con todas nuestras fuerzas diablos todo se me está rompiendo vamos a golpearlo con todas nuestras fuerzas recuerden, todas nuestras fuerzas ven, no fue suficiente para abrirla pero ahí se ve que ya hay una cueva entonces hay que golpearla nuevamente con todas nuestras fuerzas deja mover esta roca que me está estorbando no, 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 no te subas bloqueamos esta de aquí y la golpeamos con todas nuestras fuerzas eso es todas nuestras fuerzas y esperamos a que salga volando listo ya hemos entrado a la cueva donde está este magnífico tesoro bueno ya hemos entrado a este lugar donde se encuentra este magnífico tesoro pero como yo quiero agarrar todo voy a tirar toda esta basura que me estorba demasiado venga, lárguense bueno vamos a iniciar abriendo todos estos cofres y iniciamos con unas flechas explosivas a ver que encontramos en el segundo cofre 300 rupias, eso está muy bien además las flechas también están muy bien son muy caras no sé que sea esto, no me acuerdo muy bien pero ha de ser caro ahora tomamos las armas ¿qué será esta? una espada de la serenidad suena bastante rara no me cabe el arco deja tirar alguno para tomarlo descartamos este y lo tomamos ahora tomamos el escudo un escudo del sol parece bastante bueno y una lanza gerudo me ha gustado lo que hemos encontrado en este tesoro pero la verdad siento que desperdice un buen arco y deja rejuntar este bueno gente hermosa muchas gracias por mirar este video y si les gustó les agradecería mucho sus pulgares arriba y que lo compartan con todos sus amigos ya que eso me ayudaría muchísimo y si quieres que haga más videos como este te invito a que me lo digas aquí abajo en la caja de comentarios yo sin antes me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima chao chao si quieres la espada maestra y no sabes cómo conseguirla te invito a ver el video de aquí yo sé que no te vas a arrepentir y si te gusta The Legend of Zelda y no conoces aún el nuevo juego te invito a ver el video de aquí yo sé que te va a encantar y si llegaste hasta aquí te invito a que te suscribas a mi canal porque ya viste el video hasta el final nadie hace eso ubícate